Suele mostrarse después el azar Que lo es todo, suele anunciar que una vez Viviste la ilusión de los enamorados Te dormiste en el preludio de una luz azul Y soñaste que sería diferente Navegaste en las corrientes de la soledad Pero ahora te descubrió la suerte Suele aparecer Una lluvia de placeres multífono Apericia tiernamente ese músculo Que pone a temblar el pecho De los amores desechos Sal a pasear Con el cielo despejado y sin pelear Te dirás en el misterio de la novedad Caballos desenfrenados Dos jinetes desquiciados Vas a despertar Te dormiste en el preludio De una luz azul Y soñaste que sería diferente Navegaste en las corrientes de la soledad Pero ahora te descubrió la suerte Te dormiste Y soñaste Y soñaste Y soñaste Y soñaste Navegaste en las corrientes de la soledad Pero ahora te descubrió la suerte Tú solo anunciar que otra vez Fuiste la redención De los enamorados Gracias por ver el video